Yo soy un guerrero cabrón Solo Dios sabe en donde estoy y pa donde voy Muchos me ignoraron, dijeron que no iba a llegar Pero ellos no saben que voy a coronar Ando camellando, al diario batallando Hay gente criticando, cuando estoy progresando Yo ando camellando, al diario batallando Un porito fumando Y con la gata chingando Yo ando Dicen por ahí que de mí están hablando Dicen por ahí que me están criticando Me importa un carajo que sigan hablando Yo sigo rimando y las bocas callando Muchos me quieren ver caer Pero no les voy a desplacer Pa' que tú veas que yo voy a crecer Sigo batallando pa' nunca perder Yo no tengo para porque todo se vira Por eso cabrón yo ando en la mía En este mundo lleno de hipocresía Y aunque a veces escribo par de poesía Pa' que las gatitas pongan al día Todos los días fumando María Estoy envuelto en las calles frías Pa' que tú veas que yo ando en la mía Yo soy un guerrero cabrón Solo Dios sabe en donde estoy y pa donde voy Muchos me ignoraron, dijeron que no iba a llegar Pero ellos no saben que voy a coronar Ando camellando A diario batallando Hay gente criticando Cuando estoy progresando Yo ando camellando A diario batallando Un poro estoy fumando Conmigo te estoy chingando 593 Quiero un billón a los 23 Dime que tú crees Pa' llegar a la cima me voy a joder Salí de mi casa no empezó a volver En la calle mi problema voy a resolver Ando todo maldito no me dejo ver Cantando un par de millones voy a tener Me siento solo como Lucifer Tengo el corazón frío como debe ser Sigo improvisando hasta el amanecer Hay muchas cosas que no puedo entender A Dios le pido que no me deje caer Ya me superé no lo puedo creer Me siento cae es que la voy a romper La voy a romper Pero dímelo a Yumael Díselo al millano Oye baby la calle sigue por allá Le mandan récord Producirlo en la casa